Me quería contestar que yo conocí a Giselle porque me leyó mi carta astral dos veces, el tarot, y fue mi profesora de tarot también, porque también me encanta el tarot, amo el tarot, y hace tres años ya que lo leo conmigo misma, sola. Así que es una genia, y ella, bueno, también canta tango, ¿verdad? Canta tango, es como un perfil súper artístico, también la vi en vivo en un bar con un amigo que tocaba guitarra, súper empoderada, le lee catastrales, le gusta la astrología, hace clases de tarot, charlas, hace de todo esta mujer. Así que nada, te dejo presentarte un poco a ti. Gracias, Eva. De nada. Gracias, Eva. Bueno, me quedo un poco con, gracias por las flores que me dices y que me están tirando ahí por el chat también. Sí, ya dirás, sí, canta súper bien. Vienen bien, vienen bien. Bueno, esto que dices, ¿no?, del perfil artístico, ¿no?, con la conexión con el arte, o sea, yo vengo de una formación teatral, después me dediqué más a la, bueno, empecé a estudiar canto también, y el tarot viene conmigo de toda la vida, o sea, el otro día estaba haciendo cuentas y hace casi 20 años que leo el tarot. ¡Guau! Casi 20 años. ¿En mucho tiempo? Esa es la pregunta. ¿Qué edad tienes? 38. Ya, entonces, 20 años, ya, mucho, sí, a lo dicho. Sí, sí, empecé, ¿se escucha bien? Porque no sé, espera, que se me ve bien, ¿sí? Porque no sé que estoy... Sí, 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 es un poco más lento, pero sí, un poco más, pero se escucha. ¿Sí? Vale. Sí. No, porque me salen unas cosas acá abajo, pero no... Ah, ya, no, yo creo que a veces tú ha empezado un poco más lento, pero sí se escucha. Vale. Y entonces, claro, empezaste como a los 18 a leer, creo que empezaste un poco antes igual, por tu familia, ¿no? Sí, empecé antes, o sea, mi primer contacto con el tarot fue cuando yo tenía 8 años, más o menos, que llegaron, mi papá era astrólogo y profesor de Tai Chi, o sea, una persona como muy mística, y mi mamá es psicóloga de formación psicoanalista, freudiana, pero después se dedicó... Ah, me encanta, ya nos vienen a visitar. Ya nos vienen a visitar. Ya nos vienen a visitar. Sí, ya escuchó, ya escuchó. Estamos conectados. Y mi mamá después se dedicó a lo que es la psicología más yunguiana, psicología transpersonal, entonces en mi casa, a mi abuela también le gustaba mucho el esoterismo, estaba, leía Elifaz Levy, que es una ocultista del siglo XIX, o sea, que yo crecí un poco en un entorno muy ocultista, esotérico, místico, y es que el primer contacto que me llega del tarot es cuando tenía 8 años, de una amiga de mi papá, que era tarotista, y que fue una mujer que se dedicó muchísimo al tarot, la narración era esta, era una mujer que se dedicó mucho al tarot, que hizo mucho dinero con el tarot, y después lo perdió todo, porque no supo, nunca te conté esta historia, Eva. No, nunca me contaste, mira, qué bueno que hicimos este live. Mira, lo tenía que contar en vivo. Y la mujer perdió todo, 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 por mal administrar su dinero, perdió todo, y repartió sus bienes entre sus amigos, y a mi papá le dejó un montón de tarots y libros de tarot, libros, porque aparte esta mujer leía en italiano, en portugués, en francés. Entonces en mi casa había un montón de libros de tarot y un montón de mazos. Y, claro, fue fuerte que llegara con este mensaje, ¿no? Como con el tarot de, bueno, cuidado, porque es una herramienta de poder. O sea, es una herramienta que puede abrir muchas puertas, pero que también, si esto no lo estás, si no lo manejas desde, o al menos mi reflexión con respecto a eso, pues si este poder o esta herramienta, que no es un poder que tengamos innato, sino que hay una predilección o una tendencia, un gusto, un amor por estas cosas, no las usamos con una vocación de servicio, que para mí lo fundamental con esta herramienta, te puedes llevar a trampas muy grandes, ¿no? Entonces siempre fui como con respeto con el tarot, ¿no? Y empecé a... ¿Lo sentiste pequeña? ¿Lo sentiste chica también? Porque tú lo conociste, el tarot, pequeña. Entonces, ¿esa energía la sentiste también pequeña o más grande ya? O sea, usted ha escutado tu visión que decía eso. No, pequeña, ya esto llegó, llegaron, me acuerdo el día que llegaron las cajas y que yo abrí las cajas y había un montón de mazos de tarot y fue como... Y con esta historia atrás, ¿no? Como con esta narrativa detrás de que venían de este lugar, ¿no? Y dije, fue como, guau, lo dejé ahí. En esa época estaba estudiando de muy chiquita leer las líneas de las manos. Ah, sí, eso me dijiste. Qué genial. Bueno, ya de muy chiquita. Y después de unos 16 años, 15, 16 años, le dije a mi papá, le digo, quiero estudiar el tarot. Y entonces mi papá me dijo, bueno, ahí están los libros, están los mazos que habían quedado de esta mujer, que nunca más los vino a buscar, o sea, ahí quedaron, ¿no? Y empecé con un libro de un ocultista del siglo XIX, el tarot de los imagineros de la Edad Media, un libro súper complejo, un ocultista de esta época que intelectualizaban todo extremadamente y que también se les iba a la olla, o sea, ¿no? Como se esperaban sus labios. Y estudiando el tarot de Marsella, a la vez el tarot mítico, que es un tarot que compara a los arcanos mayores del tarot clásico de Marsella con la mitología griega de Marsella y el de Huay. Y ahí empecé, y empecé de hobby. O sea, nunca dije voy a ser tarotista o me voy a dedicar profesionalmente al tarot. O sea, el astrólogo era mi papá, mi mamá era la psicóloga. Yo quería ser actriz. Claro, empecé con una curiosidad súper grande y al final, así. Siempre me gustó. O sea, siempre me gustó esa conexión con el misterio, ¿no? Como el poder encontrar puertas que nos abren a una dimensión más profunda de la existencia, ¿no? Y esto creo que tanto el arte como el tarot o la astrología nos abren esta posibilidad, ¿no? Esta puerta. Claro, y espera, hay que decir, las personas que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta, la pueden poner por el chat, porque la Giselle va a contestar todo. Y también, una pequeña introducción para las personas que no saben mucho qué es el tarot. Una pequeña introducción antes de seguir nuestra charla. Bueno, ¿la hago yo o la haces vos? Bueno, la haces tú. A mí me encanta, pero aquí eres tú la profesora. Bueno, pero me invito a... Claro, porque después me voy a comentar un poco más en la profundidad, así como de cómo hacer buenas lecturas, por qué ese miedo de las personas, todo eso, pero claro, como que el tarot de verdad es una barraja, así me cuesta esa palabra, de cartas. Claro, de 78 cartas, sí, con símbolos y... Bueno, aquí tengo dos. Yo tengo el de... Huayte y el otro, de Marsella. Sí, y tú tienes la versión blanco y negro. Sí. Súper. Entonces, el tarot, claro, el tarot, las cartas, como... ¿De dónde vienen un poco? O sea, rápidamente, porque después van a pasar como al otro. Bueno, el tarot es una... Es un juego, principalmente, es un juego de cartas que nace... Históricamente, los datos concretos que hay es alrededor del año 1390, 1400. A nivel histórico, estos son los mazos más antiguos que tenemos hasta hoy día, ¿no? O sea, que estamos hablando de 700 años de historia. Antes de esta fecha hay registros. Hay cartas sueltas, hay registros de prohibiciones con respecto al tarot, o sea, que ya más o menos en el año 900, por ahí ya empiezan a aparecer algunas prohibiciones. El origen, el origen no se sabe. O sea, el origen es esta zona, mediterráneo, podríamos decir, ¿no? Y donde en esa época, pensemos en una época donde convergían el cristianismo, el islam, el judaísmo, luego llegaron los gitanos, o sea, hubo todo una... Acá un mix de culturas que, en cierta forma, creo que fueron gestando esta estructura que conocemos como tarot. Una de las estructuras más antiguas que siguen vigentes hasta el día de hoy es la del tarot de Marsella. El tarot de Marsella no es un tarot creado por una persona, sino que es un estándar, o sea, es una matriz, podríamos decir, ¿no? Luego están los maestros Cartier, los maestros Cartier, que son los que han... les han ido dando cada uno su impronta, sus pequeñas diferencias entre un tarot de Marsella y otro, ¿no? El de Nicolás Converde de una manera, el Joan Dodal, el Pierre Madegu, ¿no? Cada uno tiene su impronta de acuerdo al maestro Cartier. Pero todos pertenecen al tarot de Marsella. Después hay otros tarot antiguos como está el Solabusca, bueno, no me vienen otros nombres, pero yo tampoco soy historiadora del tarot. Pero bueno, sí que me interesa una noche en tema. Hola, Marina. Por eso estamos interesados, Eugenia. Entonces, dentro de esta estructura están los 22 arcanos mayores o triunfos originalmente, que son estas imágenes que van del Max. Mira, que son estas. Tiene color blanco y negro. Este es el, este tarot blanco y negro es un tarot que se llama Proyecto del Tarot, que fue creado por Fabián Costa, Javi Moreno y Elis Karp. Es un diseño que me encanta. Y los 56 arcanos menores, que son los cuatro palos de la baraja española del tarot, de cartas, perdón, los oros, los oros, te muestro los haces, las copas, los bastos y las espadas. Y luego están las figuras que la curiosidad que tiene el tarot, a diferencia de otras cartas, es que son cuatro figuras, ¿no? Sí, cuatro en donde se mantiene a la reina. En las cartas inglesas también está la reina y creo que el que no está es el ballet, si no me equivoco. En el tarot de Marsella que tenemos el ballet, que es la sota, el joven, la reina, el rey y el caballero de cada palo, ¿no? Son los 56 arcanos menores. Estos 56 arcanos menores podrían venir de las cartas mamelucas egipcias, o sea, si buscas, si miras cartas mamelucas del antiguo imperio otomano, vas a encontrar mucha familiaridad con los arcanos menores del tarot, ¿no? O sea, que tienen esta dimensión mucho más abstracta o sutil si se quiere, o sea, es fácil, por ejemplo, interpretar o darnos una idea de una emperatriz, ¿no? El número 3 de los arcanos mayores del tarot, ¿no? Que vemos a una mujer sentada con un escudo, con un cetro, con las piernas abiertas, con su corona, ta, 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 o sea, todos estos símbolos componen una imagen que nos pueden resultar bastante familiares. Pero claro, este en el blanco y negro no tengo todos los arcanos menores, te voy a mostrar del otro, pero si ya nos metemos, por ejemplo, a ver, con el 10 de espada por sacar una carta, a la hora de interpretarla es bastante más compleja, o sea, ¿de qué me está hablando esta carta? ¿no? Esto ya es otro nivel que, por ejemplo, podría estar relacionado o inspirado en todo lo que es el arte árabe o el arte musulmán, por proponer algo, ¿eh? Claro, por ejemplo, creo que empezando es más fácil leer el de White, ¿no? O sea, yo personalmente empecé con estas. Claro, son como un poco más visuales que, obviamente, comparando a esto, es más complicado. por ejemplo, ¿tenés el 10 de espadas del White a mano? ¿Lo tenés a mano más o menos? Estas, ¿tienes? ¿El 10 de espadas lo tienes ahí? Para que, como un ejemplo, ¿no? Sí, yo lo busco, pero, claro, y también, bueno, yo quería hablar, bueno, voy a buscar, voy a buscar, 10 de espada, ¿no? A ver, 10 de espada, 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 no lo tengo ordenado, pero, mientras tanto, claro, 5 de, tengo el 5, ta, ta, ta. ¿Cuál tienes? 5 de qué? Tengo el 5 de espada, aquí. Mostralo, yo lo tengo aquí. Este. 5 de espadas de White, 5 de espadas del tarot de Marsella. Claro. Bastante diferente, pues. Es diferente, claro, yo lo que siempre digo es que dentro del, el tarot de Marsella ser un tarot matriz, en alguna, en algún momento, en el estudio del tarot, siempre vamos a volver al tarot de Marsella. porque de ahí viene todo. O sea, de ahí viene, es como, de cierta manera, la fuente, ¿no? Entonces, el 5, o al menos mi manera de entenderlo, el tarot, el 5 de espadas del tarot de White, está dentro del 5 de espadas del tarot de Marsella, pero a la vez, al ser una imagen quizás menos figurativa, nos lleva más a la esencia de lo simbólico, ¿no? A la esencia del símbolo, no tanto a la, a la constitución concreta de las imágenes figurativas. Hay más extractos, hay formas, hay movimiento, cosas que se, bueno, objetos que se cruzan, espacios, si ya es como otro tipo de, de mirar la carta de otra manera. Sí, es como que se iba a preguntar que, bueno, ¿qué son las espadas? ¿Qué representan como símbolo? Entonces, podemos ver que tienen un significado a nivel histórico, tienen un significado a nivel filosófico, tienen un significado a nivel psicológico, tienen un significado a nivel espiritual, es como, entonces, todas esas dimensiones se abren a partir de la composición de la espada. y White lo que hace, a mi manera de entender, es tomar uno de esos significados y retratarlo en sus cartas, ¿no? O sea, tanto el tarot de White, tanto el tarot de Osho, o el tarot... Claro, son tarots que están creados desde la perspectiva del individuo, o sea, es como que está volcado en ese tarot el inconsciente de esa persona en esa época. En cambio, el tarot de Marsella tiene esta universalidad, en la abstracción. Es como, bueno, todos los tarots tienen su condimento y su aporte, pero sí que el tarot de Marsella es un tarot madre, ¿no? Claro, a mí me parece que el tarot de Marsella es más como, claro, atemporal, o sea, en el sentido que el otro sí es más ligado a un momento, como quizás de la sociedad o por la interpretación, como dices tú. Sí, sí, Es como moderno para siempre igual, como que, no sé, a mí me parece que, claro, viendo eso o viendo eso, eso me parece como más moderno en muchas más épocas que eso, por ejemplo, como diseño. Sí, está en una dimensión más sutil, entonces abre mayores posibilidades de interpretación, que esa también es el trabajo con el tarot para mí, ¿no? De que es un, al trabajar con el símbolo vamos evolucionando en el vínculo con el tarot, o sea, nunca, el tarot para mí no son conceptos fijos, ¿no? No es que el cinco de espada significa tal y cual, y siempre te va a significar lo mismo, ¿no? Va a ir cambiando. Se pregunta, claro, de todo el resto de las cartas, juntas. Sí, según la persona, según el contexto, la propia relación con el símbolo, yo siempre pienso en esto, o sea, mi relación con la emperatriz no es lo mismo en esta época de mi vida en la que estoy criando una hija pequeña, en la que estoy en determinado momento que hace quince años atrás que estaba, qué sé yo, dando vueltas por el mundo en otra historia, ¿no? Es como la relación, claro, el mismo arcano, el mismo arcano lo vas a interpretar de distintas maneras según la época también en la que estás, ¿no? El momento vital en el que estás. Y yo, mira, hay un tema que siempre vi con el tarot que igual a mí me pasó antes de estar en contacto con el tarot, estuve como que conocí el tarot en, creo que febrero de 2018 y desde ahí como que me leí, o sea, aprendí sola, leí sola dos años, después metí a tu clase y todo, pero claro, como que antes de conocerlo tenía como un poco de miedo, como que yo veo que hay como, bueno, en mi caso me pasó un poco, pero creo que hay personas que de verdad le tienen como miedo porque tienen como esa visión del tarotista que le va a predecir su muerte o como que le da como angustia, ah, no, no quiero saber, prefiero no saber, y claro, como que después tú sabes, entiendes que hay varias maneras de leer el tarot de manera saludable, pero la verdad es que hay como una idea de muchas personas que piensan que va a ser una catástrofe lo que va a decir, que miedo, futurismo, y claro, tú tienes como un aprocho más como desarrollo personal, que eso a mí me encantó esa parte. Sí, o sea, de hecho, bueno, lo que hablábamos al principio, de cómo el tarot me llega con este mensaje de cuidado, con esta herramienta, y lo que primero empecé a ver en las sesiones, una de las primeras cosas que descubrí es que el tema predictivo nos dejaba en un lugar de mucha dependencia y de debilidad en relación al tarotista o a la tarotista, y en relación a nuestra propia vida. O sea, si yo estoy dependiendo, no es como la típica pregunta, ¿va a volver mi exnovio o mi exnovia? Esto me lo han preguntado. Cada vez menos igual, o sea, cada vez vamos instalando una nueva manera de leer el tarot y la gente ya viene, gracias a Dios se me acerca, también se ha conotado. Claro, porque siento que realmente les puedo ayudar, que puedo aportar algo, porque de la otra manera es como, sí, va a volver, no por ejemplo, sí, vuelve. Y claro, se va de la consulta como, va a volver. Después, cuando el exnovio o la exnovia vuelve, no sabe qué hacer con el exnovio o con la exnovia, porque el problema de por qué se fue sigue estando ahí, no se resolvió nada. Entonces, ¿de qué me sirve? Y lo mismo si yo te digo, no va a volver, y te vas ahí con el corazón roto. Y no, o sea, enseguida vi que no, que este tema de la predicción no, primero que podés acertar como podés no acertar. O sea, que eso ya, o sea, cómo funciona el destino es un misterio. Y como dices tú, al final, uno pierde como su empoderamiento personal de autoconocer, claro, eso, como que poniendo afuera, como que el tarotista te diga qué hacer, al final pierdes como ese poder, pero sí hay preguntas que, o sea, como que hay una manera de manejar el tarot, de leer el tarot de manera empoderadora, digamos, de autoconocimiento, eso es lo que nosotros obviamente queremos con Giselle y ese como lado luminoso del tarot. Pero también existe el otro lado que también forma de dependencia, y claro, y ahí, no, por ahí no hay que ir. No, es que veo que no, claro, que no van una espiral ascendiente, o sea, yo creo, cuando alguien viene con un tema así, por ejemplo, este ejemplo del exnovio o la exnovia, es, a mí me interesa más ver, uno, ver qué pasó en la relación, de por qué se han separado, y dos, entender por qué esta persona sigue enganchada o enganchado, ahí esperando a que la otra, no, por qué sigo esperando un amor o pidiendo un amor que no llega, ¿no? Entonces, ahí es más entrar en la carencia, en la autoestima, en qué está pasando, qué herida hay ahí, o qué parte del sí mismo necesita ser mirado, ¿no? Entonces, entendiendo en cierta forma, ah, qué pasó en esta relación, por qué se fue, o por qué me fui, o por qué, podemos sacar el aprendizaje, porque todo el camino de los arcanos mayores del tarot es un viaje, ¿no? Que empieza con el demás, que es el caminante, y va a ser todo el recorrido por los arcanos mayores hasta llegar al mundo, en cierta manera, hasta encontrarse a sí mismo o a sí misma, o hasta encontrar su espacio, su lugar, su realización, o sea, es como el viaje del héroe, el peregrinaje, o sea, es este camino el que representa, ¿no? O al menos, a mi manera, entenderlo. Entonces, todo lo que va sucediendo, todas las experiencias que vamos teniendo, buenas y malas, fáciles o difíciles, son aprendizajes y parte de un proceso evolutivo del ser, ¿no? Entonces, esto es, para mí, la estructura que sostiene al menos mi manera de estudiar y de enseñar y de trabajar con el tarot. Y después, claro, podemos ver, hablamos del futuro también en las sesiones, pero no como algo que va a estar grabado ahí en piedra, ¿no? No como algo fijo, sino más entender mi propia relación con el futuro, dónde me veo, qué me gustaría proyectar, qué me gustaría realizar, manifestar, por qué no lo estoy pudiendo hacer, con qué elementos cuento para realizar esto, con qué elementos tengo que tener más cuidado, o sea, es más un estudio de nosotras mismas, ¿no? A través de sus imágenes. Y también con la pregunta que uno hace, un poco de conciencia trabaja, así como qué quiero, como qué me interesa, a ver, dónde está mi bloqueo, qué me interesa saber, qué me está pasando en este ámbito, entonces uno ya como que se cuestiona un poco, y después también hay como una manera de hacer la pregunta para una lectura, ¿no? como del tarot. ¿Cómo aconsejas tú que se haga una pregunta como bien formulada para una lectura, ponte tú? Bueno, siempre es muy interesante lo que dices, porque cómo se formula la pregunta ya es el 50% del trabajo, porque ya esto, ¿no? nos ayuda a posicionarnos, a comprender, a ver, bueno, realmente qué es lo que quiero saber, cuál es la parte de mí que necesita prestar atención, entonces, por ejemplo, con relación a los futuros, esto, me va a salir este trabajo, ¿no? me van a llamar de este trabajo, siempre es más, bueno, a ver, qué es lo que yo puedo hacer hoy para que este trabajo salga, dónde pongo mi energía, o dónde está puesta mi atención, ¿no? y a partir de ahí hacer la pregunta, ¿no? es como que siempre el trabajo con la pregunta es muy importante, entender qué pasó, yo la, es como muy, es algo que se formula en conjunto con el consultante, ¿no? de acuerdo a las inquietudes que trae, pero siempre trayéndola hacia, para mí, sobre todo, hacia el presente, o sea, que en relación al futuro, qué semillas son las que puedo sembrar, ¿no? hoy, cuál es mi actitud correcta hacia tal situación, sí, menos algo así, qué movimiento puede hacer, ¿no? entonces ahí tenemos, por ejemplo, los cuatro centros del tarot, tenemos los oros, las copas, las espadas y los bastos, entonces es un movimiento respecto a las espadas, tiene que ver con la mente, la planificación, la estrategia, la comunicación, el lenguaje, es un movimiento en dirección hacia las copas, tiene que ver con la gestación, tiene que ver con realmente lo que siento, lo que amo, lo que me mueve a nivel interno en la vida, ¿no? Es un, o sea, cada palo, cada palo representa un centro, entonces ahí el tarot nos puede ayudar con respuestas muy específicas también. Claro, y tú piensas que, o sea, como, a mí me gusta mucho el tema de la autolectura, de que uno mismo se habla en las cartas para reconocerse más, para ver un poco el reflejo de uno en las cartas, que le transmite, todo ese tema, ¿tú crees que cada persona podría leerse el tarot como autolectura? Yo creo que deberían, no solo que podrían, sino que deberían, o sea, total, porque para mí la primera relación con el tarot es con uno mismo, con una misma, o sea, es empezar a, bueno, ¿qué me está diciendo a mí? ¿qué significa para mí el Papa? Si yo no puedo integrar en mi vida diaria este arcano, en cierta forma menos lo voy a poder comunicar a la hora de leerle a otra persona. Es como que la relación con el propio tarot va a hacer crecer los significados de nuestros arcanos y a la vez va a ayudar a profundizar en la sesión, ¿no? En el encuentro con el otro, ¿no? O con la persona. Sí. Para mí que sí es eso. Claro. Como eso de la relación de uno con el tarot me hace pensar un poco al trabajo de Jung con sus sueños, que después es crear como el libro rojo, que es como, creo que es el libro rojo, crear como el libro de sus sueños, su interpretación, que al final eso también hablaba al momento, y que él aconsejaba de que cada persona haga eso, porque cada persona tiene como su mundo interno, su interpretación, su visión, y entonces al final es un poco como que se conecta un poco esa visión con el tarot, lo siento, siento yo, o sea, porque me gusta el libro. Como que cada uno debe realizar su tarot, o sea. ¿Que cada uno qué? ¿Que cada uno podría como crear su tarot, digamos, como para integrarlo, poner como su visión, entenderlo mejor, o, ¿no? Sí, totalmente, de hecho, es como crear este puente entre el inconsciente y el consciente, ¿no? O sea, Jung hablaba, es muy interesante y está muy conectado el universo Jungiano con el mundo del tarot, ¿no? Hay un puente, hay un libro también y el tarot, o sea, no es porque Jung haya escrito específicamente sobre el tarot porque no lo hizo, así que él indagó, o sea, él en su camino fue encontrando como capas de profundidad en el inconsciente, ¿no? O sea, él vio que el inconsciente no era simplemente todos aquellos impulsos que reprimimos o que no integramos o que la mente no logra asimilar, sino que hay algo más, ¿no? Por ahí abajo que él lo denominó el inconsciente colectivo, en donde están los arquetipos, ¿no? Jung también fue un hombre que viajó mucho en una época donde no se viajaba tanto y él vio, por ejemplo, que el arquetipo de la gran madre estaba en muchísimas culturas, entonces dijo esto, acá hay algo, ¿no? Hay algo y ahí es donde, bueno, se abrió de su camino con Freud y siguió por una vía de repente más espiritual o transpersonal, ¿no? Y que ahora, cien años después, es un maestro, sigue siendo un maestro, ¿no? Freud también, pero se han ido cada uno por líneas diferentes y Jung creo que fue a un lugar muy profundo en donde están estos arquetipos, ¿no? Y en la, claro, pues volviendo al tema de la gran madre, ¿no? Tenemos a la emperatriz otra vez, hoy la tengo súper presente, ya la saco de nuevo, ahora se me cae bien, o sea que, es este otro, ¿no? El tarot también lo guarda, ¿no? Entonces, estos arquetipos están ahí como una información de toda la humanidad y la relación y la relación con los sueños y la relación con el tarot es poder en cierta manera conectar con este conocimiento, ¿no? Con esta fuente de información. Claro, es que está lleno de símbolos, simbología, ¿no? Así, es súper interesante ese mundo. Claro, y el tarot te ayuda a traducir todo ese mundo, ¿no? Es como, de hecho, se puede hacer como ejercicio, por ejemplo, durante 21 días o durante 22 días, dormir cada noche con un arcano, con una de las cartas, ¿no? Y despertarte en la mañana y escribir sobre lo que has soñado, ¿no? Sobre lo que soñaste, sobre las imágenes que vinieron, las sensaciones. Es fuerte. Es un proceso fuerte. ¿Eh? Qué buen ejercicio. Sí, es fuerte, ¿eh? Lo voy a intentar. Y si estás creando tu tarot, también es un buen ejercicio para eso, porque, claro, te puede inspirar, ¿no? A partir de ahí, o sea, cuando creamos nuestro propio tarot, es crear una conexión con nuestro inconsciente personal. Y... Hola, Vero. No, sí, está muy potente. Y siempre los ejercicios que se hacen siguiendo la estructura propia, porque también lo pueden hacer mezclando las cartas y sacando una carta al azar antes de irte a dormir. O sea, lo puedes hacer siguiendo la estructura Claro, lo puedes hacer siguiendo la estructura del tarot o lo puedes hacer sacando al azar una carta antes de irte a dormir. Cuando seguimos la estructura del tarot es bastante más potente el proceso, porque estamos directamente conectando a mi manera de entender con un proceso arquetípico. Se corta un poquito, Eva, y algunas cosas que no te llevo a escuchar. Ok, no, pero yo escuché todo. Perfecto. Ah, ok, ok, pues siempre me cortaba un poco y no escuchaba. todo este diálogo con el inconsciente es muy rico, o sea, nos va a dar mucha información sobre en qué momento estamos en conocernos, ¿no? Saber qué es lo que queremos, saber cuáles son nuestros miedos, nuestros deseos más profundos, nuestros anhelos, nuestros patrones repetitivos, ¿no? Todo esto aparece en el tarot, en el camino con el tarot, y a la vez al estar para mí conectado con este viaje arquetípico del alma o del ser nos permite tener otra perspectiva de nuestra individualidad, de nuestro mundo pequeño, ¿no? De nuestros bloqueos emocionales, de nuestros miedos, de nuestros... Hay algo que se muera, si yo no puedo, por ejemplo, vuelvo otra vez, hoy voy a estar con la emperatriz a full, debe ser por la luna cáncer, por ejemplo, yo estoy con temas de la femenidad, si yo estoy con temas de la femenidad, que me cuesta conectar con mi cuerpo, o tengo ciclos menstruales dolorosos, tengo que sanar temas heridas del femenino, desvalorización del femenino, vengo de un árbol genealógico donde las mujeres fueron maltratadas, o fueron silenciadas, y no tienen voz, o están locas, o no sé qué, ¿no? Como, si hay toda una imagen ahí negativa de la mujer, yo puedo trabajar con el arcano de la emperatriz. Porque me quedo conectando con ella. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo trabajarías con el arcano de la emperatriz, por ejemplo? Bueno, se puede trabajar de muchas maneras, o sea, puedes, si lo tienes en el blanco y negro, lo puedes pintar, ¿no? Entonces ya el acto de pintarlo, ya te empiezas a, se mueven muchas cosas cuando lo empiezas a pintar, empezás a, es interesante pintar conscientemente, ¿no? Pintar y mirar Netflix, o sea, pintar y estar en presencia, ¿no? De lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué color elijo para su trono? O alas, con algunos talos son alas, ¿no? El cetro, ¿qué es lo que dejo último para pintar? ¿Por dónde empiezo? Si quiero le puedo agregar, lo puedo, qué sé yo, imprimir y poner, hacer un tipo de collage y ponerle colores alrededor, o voy a tenerla como una estampita, como si fuera una estampita cristiana, ¿no? Que es, tenés lo que es el trabajo con los santos, ¿no? Que tienes la estampita y esa imagen del San Benito o de la Madre Magdalena o de la Virgen no sé qué, te está, te está emanando, o sea, los arcanos están emanando una conciencia, ¿no? Entonces, el hecho de ya tenerla presente en tu mesa de luz, en tu altar, en tu mesa de noche, en tu altar, en tu fondo de pantalla del teléfono, o sea, estar en un recordar, ¿no? En un recordar, en un reconectar esta energía. O, por ejemplo, otro ejercicio que puedes hacer es visualizaciones. Hay un montón de cosas para hacer, ¿no? En los cursos hago un montón de cosas. Específico. Visualizaciones, ¿no? Entrar, entrar en el arcano, encarnarnos, como me siento como si estuviera, como si fuera la emperatriz, pongo las piernas como ella, el cetro, siento la corona, tal, tal, tal. Claro que tú también tienes la parte teatral, tú tienes también la parte teatral con el tarot, me acuerdo, tienes como un taller sobre eso, como de vivir el tarot. Sí. Sí, porque también al encarnar estos personajes o estos arquetipos, empiezan a aparecer un montón de matices de la carta o de la imagen que no, que desde lo mental no llegábamos a percibir. Es como, al darle vida o al darle cuerpo al tarot, empiezan a aparecer voces que antes no estaban, o que estaban dormidas, movimientos, voces, imágenes, se abre todo un abanico de posibilidades, a partir de encarnar los arcanos. Se puede hacer escritura, hay un montón de cosas que se puede trabajar. Dormir, no digo, quiero trabajar la emperatriz y durante 21 días, que son los arcanos mayores del tarot, voy a dormir con la emperatriz. O durante 78 días. Ya. O sea, el tarot da ahí para mí una cantidad de posibilidades casi infinitas, te diría yo, porque cada uno va a ir encontrando su propia relación con las cartas. Claro. Esto para mí es lo interesante. Al final va mucho más allá de llamar a una tarotista y leerse las cartas, es como, es un mundo entero, o sea, es como su conexión, visión, emociones, vivirlo, es súper interesante. Sí. Es que mantiene esta conciencia holística del ser, ¿no? que nos abre como a tomar en cuenta todas las posibilidades de lo que somos, o al menos muchas de las posibilidades del ser, ¿no? Que dice la usa, venite a la Argentina a ser un taller. Sí, ojalá, al universo, que salga, a ver, cuando, ahora hace rato que no voy, pero, pero sí, sí, ya, ojalá que, bueno, que se pueda, que se pueda dar eso. Y también tenía tu mano, sí. Ah, la otra, a ver, saqué una carta, saqué una carta. Pasaporte, COVID. Y a ver, ah, ¿qué quería decir? Ah, sí, quería hablar como del tema de la simbología, bueno, como un poco más, como eso de la, del inconsciente común, como un poco dijo el Jung, como el inconsciente unir sal, y la simbología, y el diseño del tarot de Marsella, igual, a mí me parece como más cristiano, entonces, claro, digo, ¿cómo reacciona una persona que es de otra cultura frente a la lectura de una carta, bueno, que tiene como un símbolo que yo percibo como más cristiano? ¿Cómo, cómo la interpretaría, si la simbología también le llamaría más o menos como los mismos temas, o no? un poco el tema cultural sobre eso, claro, contarte algo como hablar sobre eso, a ver si aclaramos. Bueno, es muy interesante esta reflexión, ¿no? Esto, te lo dije también antes cuando hablábamos de este tema, ¿no? Como, es, tanto a nivel del lenguaje simbólico como a nivel creativo, también el proyecto que tenemos con Mijael de la estrella de la devoción, o sea, todo lo que, el arte que venimos indagando es la búsqueda de un arte universal o de un arte que nos hable a todos, ¿no? Por ejemplo, él se dedica a lo que es el estudio de la mitología india y va contando las historias de la india y de hecho ahora estamos haciendo un tarot del Mahabharata, o sea, estamos creando un tarot uniendo la mitología india con los arcanos mayores de simbología occidental, ¿no? Claro. Y están, hay puentes, hay conexión, o sea, una de las, una de las, de las experiencias también fuertes que tuve fue cuando estuve en la India que le leí el tarot a una, bueno, estuve leyendo el tarot pero le, una de las, una de las experiencias fuertes fue con una chica que no, que es de allá, que es de la India, bueno, con traductores en el medio y todo, pero, pero fue impresionante porque le habló de un montón de cosas a ella, de su vida, de su historia, de su familia, que le tocaron en lugares muy íntimos, ¿no? Muy íntimos, muy personales, o sea, ahí fue como corroborar cómo este lenguaje universal nos lleva a la intimidad, como en realidad estamos todos conectados, o sea, esto cuando decimos todos somos uno y todos somos, sí, todos, es un misterio porque somos todos uno, pero a la vez somos todos diferentes, ¿no? Entonces, pero dentro de esta diferencia hay un lenguaje universal, hay una, un puente, y por ejemplo, el papa, que es una, es una imagen, porque el ermitaño, bueno, ¿no? Lo podemos como, el ermitaño, qué sé yo, más, no, bueno, podría ser un poco más multicultural, pero el papa es el papa. Claro, eso, pregunto eso, sí. Claro. ¿No? Pero a la vez, ¿qué hace el papa? El papa es un oficiante, es el jefe de la iglesia, es el que oficia el ritual, ¿no? Es el sacerdote. Sí, es el rol. Entonces, claro, el rol del sacerdote está en todas las culturas. Sí. En todas las culturas. Sí, sí. Y ahora en la cultura moderna también están los sacerdotes actuales, ¿no? ¿Quiénes son? O sea, por eso está, el arquetipo, por más que sea antiguo, se va renovando, está vivo, ¿no? Esto, el taller este que voy a empezar ahora, en febrero, lo llamé, el tarot, una relación viva con el símbolo, porque quiero entrar ahí, quiero entrar en los símbolos específicos de los arcanos y cómo están vivos en nuestro día a día, ¿no? Claro. ¿Cómo nos van a estar vivos en el día a día? Pero mi pregunta, cuando tú le leíste el tarot a esa chica de la India, ¿le leíste con el de Marsella? Sí. Ok. Y ella, viendo las cartas, ¿cómo que entendía este, como esa figura? o no, no sé, o le resonaba de alguna manera, o, claro, porque hay un puente, obviamente los roles son, como tú dices, en cada cultura, pero yo me pregunto cómo reaccionaría ella frente como al parro, por ejemplo, en su mente, cómo lo asociaría, como a, a qué quiere decir, ¿no? Cómo quiere presentar. Bueno, ahí está un poco, ahí para mí también está, en cierta manera, nuestro rol como tarólogas, o como tarotistas, que es hacer este puente de traducción, ¿no? Claro, 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 es como si tú tomaras una imagen de Shiva y algo te va a decir, o sea, o, ¿no? O de Rama, o de, ¿no? Por poner en un nivel el imaginario, o de un, por llevar al Papa, un sacerdote indio, ¿no? O de un, de un sadhu, ¿no? Que podría ser como un ermitaño y un sadhu con su, con su traje, su, 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 con su, su pañuelo envuelto o no, desnudo directamente, ¿no? Es como, bueno, un tema pesado y algo te va, algo, si simplemente respiras la carta y la observas, la contemplas, ¿no? El arte de la contemplación, la contemplas, esa imagen te va a ir conectando con una información que ya está dentro de ti. No, nuestra mente que es una gran, hay red de neuronas y tejidos ahí, de conexiones y cosas, todo eso va a ir conectando, ¿no? Y va a llegar a un lugar, depende de nuestro nivel o nuestra capacidad de profundizar también, ¿no? de animarnos a ir un paso más allá y permitirnos viajar a través de esas imágenes. Entonces, completamente, o sea, toda imagen, y sobre todo en los arcanos mayores, algo te va a decir y es muy interesante si le lees el tarot a personas que son de otras culturas, saber qué es lo que ellos ven, ¿no? Preguntarles, como bueno, ¿qué es lo que tú ves? Claro, nunca le he leído a otras culturas, por ejemplo. Entonces, sí. Siempre es interesante preguntarle a cualquier persona, o sea, al consultante, qué es lo que esta persona ve en sus cartas, ¿no? ¿Qué te parece a vos y qué es lo que estás tú viendo ahí? Y ahí ir encontrando como esa resonancia de, como afinar una guitarra o afinar un instrumento, ¿no? Es como encontrar la nota donde vibra justo entre el sonido y el sonido, el sonido de la guitarra y el gran sonido, ¿no? De la escala que es universal. Entonces, es como acompañar ese afinar a la persona, ¿no? Esto me resuena, esto vibra en mí, esto hace que suceda una armonía, que algo se conecte, que algo se encaje, ¿no? A mí muchas veces me dicen después de las sesiones, dicen, no, es que después de la sesión con vos se movieron un montón de cosas, se destrabó aquello, se destrabó lo otro, y no es porque el tarot hace magia o porque yo no sé qué hice, no, no, es porque la persona hay algo, para mí es ahí donde oficia la conciencia, ¿no? O sea, la conciencia de dónde estoy, qué estoy haciendo, con quién me estoy vinculando, cómo me estoy vinculando con esta persona o con este proyecto o con mi propia, conmigo misma, con mi intimidad, con mi espiritualidad, entonces, cuando empezamos a tomar conciencia es como afinar esa guitarra, entonces, la idea es que después de la sesión te vayas con la guitarra afinada, más o menos, no es magia, sino que es tomar conciencia, ¿no?, de dónde estoy, y claro, a veces hay sesiones que son muy fuertes, yo hoy tuve una sesión súper fuerte con una mujer que, claro, llegamos al fondo del pozo negro, entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora con el pozo negro, ¿no?, y bueno, ¿cómo sabemos que hay una luz en el horizonte y ahí está también el tarot mostrándonos o enseñándonos cómo fluye la energía, ¿no?, es como también en esto digo, no es adivinar el futuro, sino que es entender que del invierno va a venir la primavera, porque la vida es cíclica, entonces, si estoy en el pozo negro voy a ir hacia la luz en algún momento, ¿no?, entonces, ¿cómo?, o sea, ahí está el tarot, ¿qué elementos me ayudan a salir del pozo negro, ¿no?, o qué elementos me ayudan a transitar la dificultad, o qué elementos son los que me ayudan a afectar el duelo también, ¿no?, no siempre, no siempre querer es poder, o sea, muchas veces queremos cosas y si no tiene que ser, no va a ser, y no depende de nosotras, entonces, esta rendición y esta toma de conciencia también está para mí en el viaje de los arcanos del tarot, ¿no?, y nos da herramientas, para mí son herramientas prácticas de vida, o sea, de cómo puedo, no, si me sale el ermitaño, claro, te va a invitar, voy a hacer algo muy evidente, te va a invitar más a recogerte, observar las cosas con distancia, mirar en detalle, analizar, meditar, ¿no?, esto, creo que cualquier persona que te agarre el ermitaño va a poder decir lo mismo que yo, ¿no?, que no es lo mismo que que te salga, ah, porque las mezclé, por eso ahora no las he encontrado cartas, pero también hay personas que las escuchan, les da como miedo, o sea, como que, por ejemplo, les sale la torre, la muerte, o el ermitaño, y oí muchas personas que, mira la carta que me salió, qué horrible, y por ejemplo, para el año nuevo yo hice un juego, o sea, como que dije a mi mesa de invitados, dije, bueno, que cada uno, puse la carta del torre, en la mesa, y dije, cada uno saque su carta del año 2022, y claro, tengo, tengo así, una amiga, una amiga, que sacó así, la muerte, no, creo que sacó la torre, y después dijo, no, voy a darle otra chance, y la muerte está así, no, en su silla, súper triste, y otro sacó el diablo, no, mira, y yo dije, no, o sea, como que, las cartas no son buenas y malas, hay como siempre toda la interpretación, hablan de mucho más ya, pero sí hay gente que, hay personas que se asustan, igual me, me reza, porque después pasé por cada uno, y claro, les expliqué como, la energía de la carta, como, como a lo extremo, y a lo positivo, claro, a las dos partes, ¿no? Pero hay como, es divertido eso, como que, por ejemplo, cara, mostraste el ermitaño, hablaste de, de, de como verse al interior, y todo, al interior, pero hay personas que la ven, y claro, se asustan, como pasó, como en mis amigos, por ejemplo, que no conocen a él. Claro, claro, porque, ¿por qué? Porque ahí está nuestro propio, nuestra, ahí está la cultura, ahí está la, la mirada con respecto a, por ejemplo, al ermitaño, a estar retirado, en aislamiento, o sea, en una cultura, o en una sociedad, donde siempre se nos exige estar hacia afuera, estar siempre bien, estar como, eh, eh, en acción, un para arriba, el ermitaño es como, tragedia, pero el ermitaño, es parte de la, es necesario, o sea, la energía son, son olas, ¿no? Hay momentos en que estamos en expansión, y que queremos esto compartirlo al mundo, y estar ahí en florecimiento, y hay momentos, viene la noche, en el día mismo, en un 24 horas, vamos a pasar por estas fases, en un mismo día, y hay momentos en que necesito, replegarme, entrar en el, en mí misma, silenciar, apagar teléfono, apagar pantallas, estar conmigo, leer algo, o escuchar la música que me gusta, o simplemente, regar las plantas, ¿no? Pero, entrar en este, esa es parte de la vida, y de hecho, el arcano 13, que también da bastante pánico, siempre lo digo, el arcano 13 no está al final de la rueda, está en el medio, es el 13, después viene el 14, el 15, el 16, el 17, o sea, hasta el 21, ¿no? El final de la rueda es esta carta, que de hecho es un 1, es otro inicio, es un 21, es el 3, el tercer grado 1, de los arcanos mayores del tarot. Entonces, este arcano 13, también es parte de la vida, la muerte es parte de la vida, y también estamos en un sistema, y en una sociedad, donde la relación con la muerte, es de pánico total, lo estamos viviendo esto, con toda la historia de la pandemia, o sea, estamos todos atrapados en el miedo, los que están, los que tienen miedo al COVID, y los que están en la conspiranoia, o sea, estamos todos atrapados en el miedo, ¿no? Y la muerte es parte, los sufis dicen, hay que pensar cuatro veces al día en la muerte, pero no por una cuestión fatalista, sino de ser conscientes de que este cuerpo, y que esta vida, y que este mundo, es transitorio, y que la pérdida de este cuerpo, y de este mundo, es transitorio, entonces, es parte de la vida, entonces, ¿qué nos queda después de esto, ¿no? Yo hoy pensaba, antes de hacer el live, o sea, esta semana, está haciendo una semana, con noticias muy duras, ¿no? De hecho, hace dos horas, me enteré que falleció el hermano de mi papá, o sea, mi tío, la cena, sí, acabo de enterar, ¿no? Entonces, claro, digo, ¿cómo salgo yo, con esta noticia, a hacer al live en Instagram, ¿entendés? Y yo dije, desde dentro mío, mi manera de hacerlo es, honrando la vida de mi tío, que también estaba muy conectado, con todas estas cuestiones esotéricas, e internamente dije, yo le voy a ofrecer este live a él, a su alma, que todo lo que soporta, sea para él, sea para la paz de su alma, ¿no? Que, como en honor a él, que esto es lo que yo puedo hacer, hablar del tarot y compartir desde este lugar, ¿no? Entonces, es como una manera de integrar este arcano que es tan trágico, y que es doloroso, y que también es asumir que en la vida hay dolor, en la vida hay cosas que duelen, también es parte del camino, ¿no? Y salir un poco de la fantasía del siempre, más en el tiempo en el que estamos viviendo, que no es un tiempo fácil para nadie, o sea, no hay nadie en el planeta que esté ahora pasando por un momento, de facilidad. Entonces, aquí en el canal también. Estamos en dificultad, ¿no? Entonces, esto, es importantísimo, a mí en las consultas me viene mucha gente con, estoy triste, estoy deprimida, no sé qué me pasa, estoy angustiada, solo sin saber por qué, esto mucha gente viene a plantearme en este lugar, y siempre primero lo que parto es desde que estamos viviendo un tiempo, de dificultad, y estamos viviendo un tiempo de duelo, y de pérdida, en un montón de aspectos, no solo hay gente que está perdiendo gente, hay personas que están partiendo literalmente de este mundo, sino que la vida, como la conocíamos, ya no va a volver, va a volver en otra forma, volverá a otra cosa, estamos en plena transformación, estamos, arcano 13 total, igual la muerte no es la muerte física, porque claro, es la muerte física, pero también la muerte de yo soy una persona nueva ahora, con un nuevo pensamiento, o la muerte emocional, o la muerte de una situación, como en la lectura, porque claro, hay personas que le tienen mucha gente en esta carta, sí. Totalmente, y es porque en realidad es el miedo, o sea, es este miedo, miedo a la pérdida, o miedo a enfrentar, nuestra sombra, me voy a enfrentar las emociones que no queremos ver, entonces claro, o sea, el tarot evolutivo, o el tarot terapéutico, va a llevar muchísimas veces a estos lugares, ¿no? Porque estos lugares de negación, o estos lugares que están ahí, que no queremos asumir, nos manejan, nos manejan la vida, o sea, toman decisiones, todos estos mecanismos que están ahí, toman decisiones por nosotras, nos condicionan en los vínculos, nos condicionan en nuestra manera de comer, en nuestra manera de dormir, en nuestra manera de vestirnos, en todo, en todo, en todo. Entonces, en la medida que tomamos conciencia de todos estos aspectos que están ahí, dentro nuestro, podemos empezar a tomar, en cierta forma, las riendas de nuestra propia individualidad, no te digo de nuestra vida, porque esto ya es demasiado, pero al menos de nuestra individualidad, o sea, de mis pensamientos, de trabajar con mis emociones, de canalizar mi energía creativa, de llevar una rutina con relación a mi cuerpo que sea saludable, o sea, que al menos le haga bien a mi cuerpo, ¿no? Entonces, ahí para mí está el empoderamiento y el autoconocimiento, ¿no? De, bueno, ¿cómo yo me cuido de una enfermedad? En el caso de que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cómo me cuido de una enfermedad? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo, qué necesita mi cuerpo para estar con el sistema inmune alto? Por ejemplo, ¿no? Y esto, claro, esto no te hablan, los medios, esto no se habla. Hace dos años que estamos con patria, y no, más que las personas alternativas, los naturópatas, o estos que están ahí como, bueno, hay que cuidar el sistema inmune, vitamina C, tal, yoga, ¿no? Pero después no hay una propuesta desde la institución, desde el gobierno, desde lo, ¿no? Desde lo macro, de las empresas, lo que sea, de realmente cuidar nuestro sistema inmune y ser conscientes, porque no hay un interés de ese empoderamiento, ¿no? Saber qué es lo que mi cuerpo necesita es empoderarme. Claro, y esto también se estudia. Sí, y aquí nos dice, sería interesante llamar, llamarle transformación en lugar de muerte, el lenguaje nos limita, sobre la carta de la muerte. ¿Qué dicen aquí? Perdón, que se me corta. Sería interesante llamarle transformación en lugar de muerte, el lenguaje nos limita, hablando de la carta de la muerte del tarot. Bueno, de hecho, el arcano 13 no tiene nombre. O sea, tradicionalmente, el arcano 13 no tiene nombre, porque no... Ahí está la respuesta. Se contestó, claro, al origen no había nombre. nombre. Espera, que también estoy viendo que lo demás hizo una pregunta. Sí, aquí está. Sí. Estoy viendo que... No sé, no veo la pregunta. No, eso no fue una pregunta, pero fue como un comentario. Ah, y aquí se viene lo que dice. Para transitar la dificultad, o que sea evolutivo el tarot, ¿habrá ejercicios con el tarot? Bueno, yo se lo pregunto al tarot directamente. O sea, por ejemplo, si estoy transitando una dificultad, o hay algo que me cuesta integrar, o que me cuesta resolver, o que... directamente, o en una consulta, lo que hago es preguntarle al tarot cómo puedo sobrellevar esta dificultad. O sea, qué es lo que nos permite... ¿no? Como que, por ejemplo, con respecto a la... Podemos preguntarlo eso ahora. Dale. ¿Qué opinas, Eva? ¿Qué? ¿Qué opinas, Eva? Odio. Todo, sí, sí. Odio. Un poco como... Pero voy a traer esta pregunta a lo general, voy a traer esta pregunta a lo general, o sea, a la dificultad que estamos... Un arcano que nos dé una orientación ahora en este sentido, ¿no? De cómo transitar esta dificultad colectiva que estamos transitando todos, ¿no? O sea, como qué arcano... ¿Cuál es el arcano aliado? O sea, en ese sentido, el arcano mayor, yo lo tomo como la gran respuesta o la gran guía. Que quizás es una respuesta que no vamos a comprender enseguida, sino que es algo en lo que tenemos que ir como reflexionando, meditando, sintiendo, profundizando, y con el tiempo nos va... Esa respuesta va llegando, ¿no? O también esto pasa cuando sale muchas veces el mismo arcano, que sacás una carta y te sale otra vez, y te tiran la carta y otra vez, y otra vez. Bueno, es porque este arcano te está queriendo transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, un arcano que nos ayude, un arcano guía, que nos ayude a transitar los momentos de dificultad. ¿No? Esto se lo preguntamos al tarot. Y va a salir... ¡Tavía! Porque... Te planza. Viene saliendo siempre. 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 Ya, muchas personas que me han preguntado con respecto a temas de... Quizás hay alguien en el live que ya me preguntó sobre este tema y se va a reír. Cada vez que me preguntan por temas del COVID, o lo que está pasando a nivel social, y qué vamos a hacer y tal, a mí me sale siempre templanza. Siempre. O sea, creo que diez veces. Lo que pregunté, me salió templanza. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Fuerte. Templanza es catorce. Es la que sigue al arcano trece. Claro, y para nuestro público, ¿templanza, qué genera como energía? Bueno, vamos a observar la carta primero, ¿no? ¿Qué vemos? Un ángel que ocupa toda la carta, ¿no? Es un ángel muy grande. No es, no es por ejemplo el angelito de los enamorados, que es un querubín, ¿no? Es un angelito pequeño ahí desnudo y más inocente y ta, ta, ta. Sino que es el señor ángel, o el señor arcángel, ¿no? En la vía del tarot, Alejandro y María Costa dijeron que podía ser el arcángel Gabriel. O sea, es el mensajero. Es un ángel que ocupa todo el espacio, que tiene los pies en la tierra, o sea, no está volando, ¿no? Y está haciendo un doble movimiento de conectar una vasija con la otra. A través de un líquido, en un movimiento bastante mágico, porque si yo quisiera hacer esto físicamente, no podría. O sea, tendría que poner los vasos diferentes, ¿no? Para que, o sea, él pone un vaso acá y otro, una copa aquí y otra aquí. Sí, sí, sí. Y el agua es la que corre así. Es un agua mágica. Es el... En Ifas Levy hablaba de la luz astral, ¿no? Es como es, o la energía vital. Entonces, si vamos al nombre de la carta, temperanza o templanza, que también es otro nombre tradicional, es templar algo, ¿no? Lo que está muy frío, ponerle agua caliente. Lo que está muy caliente, ponerle frío. Entonces, más que polarizarnos, por ejemplo, que es algo que estamos viviendo mucho, la polarización, los que están a favor de, los que están en contra de, y no sé qué, el templanza nos anima a integrar los opuestos, no a polarizarnos cada vez más. 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 Vamos a ir hacia el quince, que es el diablo. Y en esta polarización estamos atados, limitados. Nos creemos diferentes, pero estamos, en el fondo somos iguales. Los extremos se juntan, dicen, ¿no? Entonces, templanza anima a unir los opuestos. Es un proceso de sanación. Templanza, para mí es una carta que habla mucho de recuperar esa energía vital. De recuperarla porque se ha perdido. Hay algo que sanar, ¿no? Entonces, templanza también es la mirada del ángel. ¿Cómo mira el ángel? El ángel mira con compasión, con piedad, con amor. No sabemos, o sea, yo hay algo que aprendí en todo este proceso, es que no sabemos en qué lucha está la otra persona. ¿No? Entonces, es como no tomarnos, no tomarnos las cosas personales. Esto, la reacción del otro no me está hablando a mí y me lo está haciendo a mí y no sé qué. No, no es a vos. Es algo que le está pasando a esta persona y no sabemos por qué. Y si hay algo que, si hay algún conflicto que tienes con esta persona o hay algo que tienes dudas de lo que pasa, templanza te va a invitar a dialogar. es ponerle voz, es comunicar el cielo con la tierra, ¿no? Unir mente y corazón. O sea, a ver, hablar con el otro desde el amor, ¿no? Desde todas las actitudes del ángel, la empatía, el amor, la sanación, la compasión, la misericordia, como son las emociones, los ángeles representan las emociones más sublimes del ser humano. Entonces, poder conectar con este yo superior, este cuerpo causal desde términos mágicos, ¿no? O sea, poder hacer la alquimia y recurrir a lo que está más allá de la forma, porque en la forma todo cambia. La forma va a morir, pero hay algo que va a permanecer más allá de la forma. Entonces, ¿qué es lo que permanece cuando la forma muere? Si a mí me definía mi pareja o me definía mi profesión o me definía mi trabajo y me echaron o mi pareja se fue, ¿qué me define hoy? ¿En qué me sostiene? ¿Dónde mi energía vital se renueva, ¿no? Bueno, a ver, estamos en dificultad y pedir ayuda y que te salga un ángel es una muy buena señal. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Acá tenemos una pregunta. La templanza es también darnos un tiempo de duelo, de sanar lo que sacamos en la muerte. Total. Hay algo del respeto, ¿no? Del respeto con respecto a lo que sentimos, o sea, de honrar, de darle el lugar, de no tapar, porque si tapamos otra vez va a venir ahí el diablo, ¿no? Es como, todo lo que tapamos después va a salir a la luz. Entonces, hacer el duelo es sanador. O sea, querer, ¿no?, volver a la normalidad o querer, es negar una realidad. Entonces, asimilar el duelo, asimilar la pérdida, reconocer esa emoción, reconocer la rabia, la tristeza, el miedo, todo eso nos ayuda a superarlo. Porque es como lastimarte y hacerte una herida en la pierna y hacer como si no pasara nada. O sea, ¿qué va a pasar? Se va a infectar. Claro. Se va a infectar. Eso es, también la gente, claro, no consciente, ahí se amplifica todo. Si no le pone atención. A ver. No, ya no hay, ¿me escuchás bien? Sí. Creo que ya no hay pregunta. No sé por qué el chat a mí me parece como diferido. El arcano 13 fue por años mi favorito. Claro. No soy astróloga ni por cerca, pero es mi luna en la cua... Ay. Ah, sí, si te llega tarde. Pero sé. Si te llega super tarde, no muy tarde con esto. Mi luna en la cua... Igual yo te pregunté el último comentario que había. Ah. Y... Ah, dime. Sí. No, estaba mirando el chat, que no sé por qué me va... me va lento y cuando... Ah, ahí hay un comentario. Entonces, ya. Ok, gracias. Entonces, en la templanza es como rearmarnos, equilibrarnos de nuevo después de la limpieza en la muerte por ir después con el diablo a ver nuestra sombra más profunda para integrarla. Total. o sea, el... Esperá, darnos un tiempo de duelo, de sanar... Ahí voy. Me sacamos con la muerte. Sí. Ay, que... Perdón, eh, que este teléfono... Tengo problemas, técnicos. Hola, Vivi. Hola, Miriam. Me estoy viendo gente que se une. Quiero leer la pregunta e ir después aquí. Ahí te llegó. en la templanza por armarnos, equilibrarnos para empezar la muerte, ver nuestra sombra más profunda e integrarla completamente porque ya en el diablo ya pasamos el momento del dolor. En la muerte no podemos ver nada. O sea, en la muerte estamos haciendo el luto. Estamos haciendo el cambio de piel en el colgado, la muerte. Ahí estamos poniéndole el cuerpo a la situación. Digamos que ya en el diablo de pasando por templanza como dices, podemos con la antorcha del diablo ¿no? Bajar a las profundidades e integrar eso que estaba ahí. integrar las cenizas de lo que fue ¿no? Para poder después en la torre abrirnos o liberarnos o expandirnos hacia una nueva conciencia de ser que está representada por la estrella donde ya ahí en cierta manera la estrella nos conecta con la fe absoluta ¿no? Con esta entrega. O sea, siempre digo a mí es una carta que me encanta y que durante mucho tiempo fue como una tía ¿no? Sí, me encanta la estrella. Es una carta hermosa pero no es una carta fácil. Si alguna vez hacen trabajos de transitar los 22 arcanos van a ver que el tránsito por la estrella no es cómodo ni fácil porque ya pensemos en la escena o sea, una mujer desnuda embarazada en la noche en la noche como un poco la escena un poco ¿no? ¿no sabías si estaba embarazada o con un rollo de de piel nomás? No, claro, ese detalle sí mira la pancita que tiene y las tetas están bastante se me pasó porque esa carta me encanta pero mira se me pasó esto sí unas tetas ahí muy llenas de leche ¿no? y la panza está ahí en cinta y las vasijas que Templanza unía la estrella las vuelca ¿no? vuelve a aparecer otra vez el símbolo de la vasija una una está volcándose en la tierra y otra está volcándose en el agua entonces una una está nutriendo por decirlo de alguna manera y la otra está soltando dejando ir ¿no? el agua es un símbolo de la totalidad de donde venimos y hacia y hacia donde vamos en cierta forma ¿no? es como fundirse otra vez con el todo la gota en el océano ¿no? es como todo eso que ella tenía ya vuelve a la fuente a la matriz y con la otra y con la otra vasija está regando se está nutriendo la vida a la tierra alimentándola para que crezca lo nuevo ¿no? y está desnuda ya está con su pelo suelto ya no hay una identidad ya no hay un rol no es la emperatriz o la papisa o la fuerza está y es una mujer desnuda entregándolo todo y a la vez sabiendo que todo mientras más da más recibe en cierta forma encontrar esa afinación de la guitarra que hablábamos al principio ¿no? es como llegar a ese punto donde podés estar haciendo lo que haces sin cansarte o cansarte de una manera normal del cuerpo pero no hay un esfuerzo por hacer lo que hago sino que viene ¿no? es como algo que fluye que sucede ¿no? por eso es una carta que tiene que ver con nuestro don con nuestra estrella con lo que venimos a compartir más allá o sea ya en la dimensión de la estrella entramos en las luminarias la estrella la luna el sol o sea ya estamos ya salimos de papá mamá la iglesia la cultura ¿no? acá ya entramos en la dimensión transpersonal o cósmica y en cierta forma hacia ahí vamos o sea ahora estamos en la era de acuario que es la estrella o sea esta imagen es el acuario entonces estamos entrando ahora en esta en esta en esta era astrológica estamos saliendo de la era de Pisces y entrando en la era de acuario la era de Pisces es la era de colgado podríamos decir la era que se inició con la crucifixión de Cristo una era de mucha guerra de olor de sacrificio de genocidios ¿no? y en principio los aprólogos con la era acuariana son bastante más optimistas aunque acuario también tiene su lado oscuro ¿no? todo tiene su luz y su sombra siempre y en los arcados siempre vamos a ver esas dos cosas la luz y la sombra porque muchas veces para llegar a esto hay que renunciar a todo lo que había atrás y esa renuncia no es fácil claro es vulnerable es también mostrar su don también es vulnerabilidad totalmente ya tenemos es un poco la escena del parto de la Virgen María en algún sentido hace acordar un poco el momento de la verdad en el Corán hay una Sura en donde la Virgen la Madre María está está por parir mira que justo no sé si habías leído esta si sabías esto que estaba en el Corán esto que dices está en el Corán y ella estaba que no podía más estaba por el desierto con José buscando dónde parir ¿no? escapándose para que no los maten para que no maten al hijo que venía en camino que sabían que era un hijo especial ¿no? era un profeta y buscando 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 llega un momento donde ya no puede más y se entrega en el desierto como ya no arrodillada y no puedo más y aparece el arcángel Gabriel y le y aparece una palmera y le da se abre un río en sus rodillas se abre un río de agua cristalina y aparece una palmera de dátiles y entonces ella puede beber y puede comer en ese momento ¿no? y eso le ayuda y yo sé cuando cuando conocí esta Asura enseguida la relacioné con la carta de la estrella fue como ¡ah! está ¿no? o sea fíjate como esta este este esta escena por ejemplo en la Biblia no está pero sí está en el Coral y o sea por eso es parte de este imaginario de las de las religiones de las culturas occidentales Medio Oriente y Occidente ¿no? sí pero claro ¿en qué contexto estaba la la Madre María? estaba ahí agonizando ¿no? entonces la estrella tiene un poco no es tan no es tan guay como parece como también el Arcano 13 no es tan duro como parece ¿no? no hay claro claro siempre por eso como cuando uno lee o se conecta con el tarot bueno y también digo a las personas que al final el tarot aconseja pero no da órdenes o sea es como cuando también preguntas es un juego hay que tomarlo también como de una manera ligera como preguntando viendo los consejos que te da el tarot y después la decisión es la de uno y ahí está como el empoderamiento obviamente de cada uno como no olvidar eso porque si hay personas que o sea no sé por ejemplo mi abuela no le gusta que yo leo el tarot y me guste porque me dice cuidado no te vayas a volver dependiente o como que tiene una visión muy negra y dice pero no tranquila si yo hago lo que quiero al final del día o sea como que ah no sé voy a comer helado o al cine ah no me decido saco dos cartas ah mira no sé me dice más como de ir a comer un helado pero ah pero tengo más ganas de ir al cine y voy al cine o sea como un poco así también como el tarot ¿no? hay que hay que tomar un poco con humor también ¿me leíste el tarot a tu abuela? no no le leí le leí a mi hermana no es creerlo ya leí a tu abuela leí a tu abuela abuela hazme una pregunta que te leo el tarot así se le va un poco el miedo porque un poco esto yo también venía reflexionando en este último tiempo ¿no? del rol de las personas que estamos trabajando en otra perspectiva del tarot de difundir también esta otra manera porque está muy claro bueno muy muy transversado muy mal usado también o sea hace poco el otro día leí una noticia que se llevaron presa acá en España una mujer tarotista bueno una estafadora no era tarotista una persona en estos programas televisivos le dijo que no sé le hizo un pronóstico predictivo de su vida que era muy fatal y gracias a Dios no pasó esa predicción pero el tipo o la mujer no sé quién fue la denunció y está presa o sea claro hay de todo ¿no? esto es como bueno como en un punto en cualquier profesión hay de todo pero yo creo que sí es importante o sea por eso yo siempre me prendo cuando me invitan a hacer likes o hacer cosas porque el tema de difundir otro tipo de tarot me parece como como parte fundamental del trabajo ¿no? de ir a un camino y de despejar dudas porque en realidad es esto es un diálogo es una herramienta de meditación es una herramienta de introspección es una herramienta de pensar la vida de pensarnos en relación a la vida en relación a los vínculos a la claro entonces es una herramienta de toma de conciencia entonces sacarla del lo dasal en el que está o de la manipulación en la que está para mí o sea a mí es un trabajo en el que vengo haciendo vengo haciendo este trabajo desde años entonces en mi alcance la gente con la que estoy pero que voy o sea me doy cuenta que con el tiempo se va instalando otra mirada lo veo en las consultas o sea veo que la gente que se acerca hoy al tarot tiene ya otra mirada que hace 15 años atrás ¿no? estamos en este en este camino ¿no? a mí también me interesa bueno como que me gustaba tu visión bueno conociéndote leyendo la la carta astral aparte del tarot y todo y como que como yo leía sola porque como que si tenía un poco aprehensión también a tomar clases pero dice si me cambia mi manera de pensar que es esta más como de evolución de consejo no quería pero al final hay mucha gente que da clase como Osa que enseña el tarot de esa manera y tú también y entonces por eso viene a tu clase pero claro al final es es una manera como evolutiva como tú dices de avanzar como con conciencia y en la luz al final eso es bonito sí de poder sí eso sí o sea si vamos a hacer una predicción que al menos sea pero bueno no o sea también es que 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 la mirada porque soy sagitario entonces soy de sagitario entonces siempre de alguna manera tengo esta tendencia a buscarle el lado positivo a las cosas que a veces claro la dificultad de esto o mi aprendizaje es bueno transitar el dolor sin darme contra la pared ¿no? de poder ir integrando estas emociones más o menos agradables sin sentir que se cae el mundo ¿no? eso es algo que he tenido que ir trabajando con el tiempo claro estaba viendo que hay otra pregunta a ver hasta y te voy a decir claro como que sobre esa temática de de la lectura como consciente también como que en la guía del tarot también bueno como que leo a algunas personas alrededor mío pero siempre como diciendo mira vamos a ver qué pasa y si salen casos por ejemplo claro la muerte la torre no sé qué como digo porque la persona se asusta al final digo no pero mira esa la energía es la introspección la energía es la paciencia la energía es el cambio la abertura de mente entonces al final nunca es negativo siempre es como como introspectivo sí 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 o sea siempre hay siempre en esta perspectiva del tarot evolutivo o sea que yo lo entiendo como que vamos evolucionando a través de nuestras experiencias entonces las cosas que nos suceden no son fatalidades del destino como qué desgracia aunque sí hay momentos que son muy desgraciados pero todas esas desgracias o fatalidades nos invitan a transformarnos quizás a desarrollar algo nosotras que sin esa tragedia por ejemplo en mi caso la muerte de mi papá fue crucial porque yo creo que si mi padre estuviera vivo o estuviera encarnado físicamente porque creo que vivo su alma está en otra dimensión en otro plano pero si él hubiera seguido en esta dimensión material quizás yo no me hubiera metido como me metí con el tarot porque fue como por herencia o sea cuando él deja este cuerpo mucha gente que se atendía con él me empezó a llamar a mí y fue como la hija de Hugo el tarot y me empezó a llamar y yo ahí me vi con 20 años haciendo consultas para claro gente que tenía 60 que tenía 70 50 40 años y yo ahí como tengo 20 años me di cuenta que lo que lo que hablaba no era la Giselle de 20 años que no tenía ni idea de nada era la conexión con el símbolo era ese puente que hablábamos al principio del live era ese puente hacia una dimensión o a un conocimiento que está en todos que nos trasciende como individuos o como que no tiene que ver con mi edad o con mi cultura o con entonces bueno a partir de ahí fue que todo se empezó a abrir para que vaya profundizando en este en esta línea ¿no? y claro fue trágico porque yo tenía una para mí era como mi papá era un pilar ¿no? entonces ¿cómo? ahora que se me cayó el mundo así ¡pram! ahora ¿qué hago? ¿de qué me ¿dónde me agarro? ¿no? ¿de qué me sostengo? y en ese sentido el tarot siempre fue un gran maestro un gran compañero de viaje un gran aliado o sea el tarot es una es un libro de imágenes con el que podemos nutrirnos a lo largo de la vida y por eso siempre está en constante evolución ¿no? porque va creciendo la relación con el tarot en la medida en que nosotras también crecemos claro sí, sí es verdad aquí tenemos una pregunta Gise vas a de Romy Gise vas a hacer un taller más amplio de arcanos menores que complemente el que hice con vos en 2020 los estoy practicando mucho pero aún no me cuesta sí voy a hacer bueno hice yo voy haciendo tandas ahora empiezo el primero de febrero este de la relación viva con el símbolo que son ocho clases pero más de arcanos mayores puntualizando en lo simbólico de los arcanos mayores este es online son ocho clases online y después de este voy a hacer arcanos menores otra vez o sea que va a venir los de arcanos menores para abril o por ahí creo en principio de qué más qué más qué más o sea qué más de cartas hasta no menores estoy trabajando estoy trabajando mucho con el tarot de Marsella igual siempre traigo por ejemplo el guayte sí el guayte también lo traemos de referencia no es que no o el crauli o sea yo les hago un panorama un poco para abrir la mente pero el que estudiamos es el de Marsella los otros los traigo como complementos o para para esto entender los lenguajes simbólicos entender por dónde se fue crauli por dónde se fue guayte por dónde se pudo haber ido hoyo o sea un poco también en función de los tarot que me traigan las alumnas o sea un poco en función de las inquietudes que están en el grupo pero la estructura es el tarot de Marsella vale sí tú tienes muchos tarot tienes muchos o traes los trajiste a ver ya estamos en la si hay algo alguno sí tengo tengo lo tengo lo tengo dividido en cajas pero sí tengo bastantes yo no siento que son tantos podría tener más sí sí wow hay muchísimos y a ver para más o menos cerrar que ya hace mucho tiempo que estamos en live me encantó este live por cierto sí no sé ni qué hora son las 7.35 bueno ya vamos a cerrar sí pero tengo claro para hacer hay algo que quería hablar como el tema de autocuidado y limpiarse como tarotista entre cada consulta o lectura porque a mí me pasó que hay una vez que leí el tarot a una persona y me quedé muy muy cargada y después no sabía qué hacer y claro porque nunca no sabía qué hacer y una amiga me dijo no imagínate que tienes como una violeta alrededor tuyo para limpiarte y claro no sé si tú tienes como consejos sobre eso yo trabajo mucho con reiki o sea yo también el reiki es una herramienta que que conocí a los 20 años más o menos o sea también en esta época y ahí hice nivel 1 nivel 2 nivel 3 la maestría o sea fui haciendo todos los niveles del reiki y trabajo mucho con esto sobre todo lo de hacer sesiones nunca me entusiasmó demasiado pero porque estaba ya con el tarot pero sí de hacerme a mí de hacer al espacio o sea por ejemplo antes de de que venga una persona a hacer una consulta sea presencial o online yo hago reiki al espacio el lugar ese donde nos encontramos y después tengo mis cristales tengo el fuego para mí por ejemplo es algo muy importante que siempre haya una vela porque el fuego transmuta y libera todo después hacer visualizar una bola blanca una bola violeta una bola azul o sea lo que yo también en esto siempre animo a las alumnas a que cada una vaya desarrollando su propia su propio método me hago un tipo de ablusiones un tipo de limpiezas con agua antes y después de las sesiones o sea con esto yo soy bastante bueno tengo mis mis pequeños movimientos dos ¿no? ya tú ¿tú qué haces? ¿tú te haces reiki? ¿pones una vela? yo prendo una vela hoy tengo esta y tengo mi vela verde con la que estoy ahí trabajando y después tengo mis cristales tengo una matista que siempre está conmigo y tengo unos cristales unos cuartos cristales grandes tengo la obsidiana negra que también es una carta de o sea una carta una piedra de es la que absorbe la energía negativa y la la matista es la que te apunta ¿no? pero por eso te digo a la fin a mí me encanta el incienso soy muy de quemar de quemar yuyos de quemar copal de limpiar con me gustan mucho los olores entonces bueno tengo varias cosas tengo el agua florida siempre uso unas aguas de pues tengo un poco como un motiquín de cosas unas aguas de que hace un mujer acá en Barcelona donde yo trabajaba antes que ella hace unas aguas de cristales esto por ejemplo es un agua de amatista ¡ah mira! no sabía que existía eso está buenísimo ella es una canalizadora esta mujer es psicóloga y es canalizadora y hace este trabajo con las aguas con las piedras con los cristales y es súper potente entonces pero a mí por ejemplo porque yo más que flores de Bach soy más afín a las aguas de minerales de cristales me gustan más o en esta época también son épocas pero sí sí que tengo mis rituales y lo otro importante muy importante es no querer salvar a nadie o sea cuando alguien viene a hacerte una consulta si yo me pongo en terapeuta o me pongo en salvadora o me pongo en que en amiga me voy a cargar la energía de la persona o sea me va a cargar la energía de la situación entonces cuando algo se nos queda cuando nos quedamos también cargadas con algo es porque nos está tocando una fibra propia nos está tocando nuestra historia entonces ¿a dónde me está tocando esto? eso también es interesante o sea cuando esta amiga se fue que le hiciste el tarot en dónde en dónde tu historia personal te está pesando esto es un trabajo para los tarotistas para mí fundamental de poder observar dónde se está moviendo mi historia personal y qué me está qué me está resonando ahí y después soltar porque me puede resonar y puede haber algo para mí en esto pero es la historia del otro y yo lo único que puedo hacer es acompañar con el tarot y y estar desde toda mi 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 corazón y mi humanidad pero no me puedo cargar el dolor ni la historia del otro es un poco como las constelaciones familiares como de resonancia digamos entre las personas que claro que le pasa algo a una persona que está al medio y como que hay una vibración energética y al final también te llegan como emociones según como la situación como que también pasa un poco eso bueno a mí me pasó quizá pero no sabía claro totalmente en que te gustaría que las cosas fueran distintas en que te duele el dolor de esta persona en que te conecta con una pérdida personal en que te conecta o sea te puedes mover ahí un montón de cosas entonces ahí es donde se queda pegado digamos entonces en la medida en que podemos soltar y asimilar nuestra historia personal también vamos a poder cargarnos menos la historia de los otros claro en las sesiones sí súper súper bueno me encanta me encanta siempre un placer estar en algún tipo bueno la Giselle está ahí con clases lecturas la pueden ver en su instagram bueno repite su instagram bueno igual está conectado a este pero si es este Giselle Diana Corrujo y me escriben para lo que sea para consultas para cursos estoy va a estar haciendo cursos online y presenciales intensivos en Barcelona estamos siempre haciendo cosas así que bienvenidas todas las que quieran gracias Eva por este live se me pasó volando la hora sí me encantó bueno a mí me pueden contactar pero para practicar mi perrot no no eso yo puedo practicar eso hay cobayes pero genial está claro y bueno también también Giselle está ahí cantando por la vida ahora no sé si estás dando como algún algún espectáculo bueno a fin de ahora con toda esta historia paramos un poco teníamos algunas fechas que se suspendieron y la próxima si todo va bien es a fin de febrero que voy a hacer el espectáculo de tango y tarot ok así que tiene que ver no ah me encanta muy potente todo bueno y muchas gracias a la gente que nos escuchó que se unió ese live va a ser grabado va a quedar grabado ahora voy a tratar de no equivocarme guardando esta sesión de live porque es mi segundo live así que así que nada gracias por invitarme gracias gracias a ti compartí todo tu saber creo que le quedó muy estos tips para muchas personas aquí escuchando un abrazo muy grande chao Giselle chao chao a todos chao 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 a todos 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 Gracias. 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 Gracias.